¿Qué onda amigos? Bienvenidos a otro video más de zombies En esta ocasión estamos con El refugio anterior Que dejamos, pero En esta ocasión, así es amigos, llegamos a la meta De likes en videos anteriores, hemos llegado A casi todo De verdad, muchas gracias por todo el apoyo de conseguir esta motocicleta Porque Si fueron a ver el video anterior, recuerdan Tenía un helicóptero, así es, el helicóptero Desapareció, pero en esta ocasión Iremos a un nuevo Icono que apareció aquí, vamos a ir A ver de que se trata, no sabré A decirles que es, pero Vamos a ir a investigarlo Vamos a ir a investigarlo, vamos a dejar ese refugio Para cualquier cosa, si necesitamos volver Si el refugio de allá no nos funciona Vamos a invadir, tal vez No sé si sea un refugio, sea una base Sean militares en la zona No lo sé amigos, pero Han estado apareciendo diversas cosas por el juego Así que, vamos a ir a investigar Vamos a recabar información A ver si es cierto, a ver si hay personas Ahí o que está sucediendo, vean, está la tormenta Con todo lo que da, imagínense Un pequeño tsunami, algo Que, que no se desate Todo, aquí todo el GTA V Los zombies se vuelven más Agresivos, no lo sé si exista Pero, antes de ir a ese punto Verde Ese como tipo castillito Vamos a ir aquí por Este auto rojo, amigos Vamos a acabar con este auto rojo, ya que nos da Armas ¡Oh! ¡No manches! Y, pues su carro funciona Amigos, eso es lo bueno Eso es lo bueno De acabar con este tipo de personas De los auto rojos Allá hay sobrevivientes, amigos Debería ir por ellos No, esperen, mejor me voy a ir a la motocicleta Voy a dejar a esos, eh, esas personas Aquí, voy a ir a la casa O no sé que sea Base Vamos a ver qué hay En esa parte Y ya sabremos qué hacer Sabremos Si venir por ellos O no Puede que en esa base Haya carros No lo sé Ahorita es lo que vamos a investigar Por eso es que nos estamos dirigiendo a esa zona Esperen ¿Hay avionetas? Uy, si hay avionetas Podríamos agarrar una Irnos hasta la parte No manches Irnos hasta la parte de allá Y acabar con los zombies Súbete, súbete, súbete No hay ningún zombie Son de despejada Por aquí está el El impuerto, aeropuerto No sé cómo ustedes le digan Dime que sí, dime que sí Hay una, por favor No, no hay, amigos Lo que hay Es un montón de zombies Esto sí Nunca han de faltar Vamos a tener El horario anterior Que van a ser Videos a la 1pm Todos los días Menos los días Miércoles y domingo O a veces Si va a haber videos Esos días Así que estén muy atentos Ahora sí Va a ser a la 1 Sin falta Uy, estoy nervioso Estoy nervioso Porque como soy yo solo No sé qué vaya a salir No sé quién esté ahí Qué vaya a suceder Son cosas Son cosas Que me estoy preguntando Que ocupo saber Antes de llegar Vean, ahí va un carro de armas Creo que lo voy a atracar Amigos Oh, qué es eso Qué es eso No manches Lo tenemos Tenemos el carro de armas Falta uno Falta uno No manches No manches Vieron eso No choqué Y no viviendo Hasta adelante Ahí está Ahí está Tenemos el carro Perfecto Oh, esperen El carro me lo puedo llevar Sí es cierto A ver Nos subimos aquí Lo bajamos Sacamos todas las armas Que nos den amigos Vean la caja de ahorita Que va a salir Ahí está la cajita No Corre, corre, corre Cuidado Cuidado con los zombies Ahí está Perfecto Tenemos las armas No El carro Desapareció ¿Qué? Bueno, nos dieron armas Eso creo que es bueno Cuidado con los zombies Cuidado con los zombies Amigos No Oh ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué está pasando? No Súbete Me caigo con un zombie Y pego en una rama Y salgo volando No ¿Qué está pasando? Vean un punto rojo Ahí ¿De qué se trata esto? ¿De qué se está tratando esto? ¿Qué? ¿Qué habrá ahí amigos? Yo como buen samaritano Buena persona Tendré que ir a ayudar A ese punto rojo No sé qué Hay en esa parte Pero tendré que ir Tendré que ir Vean aquí lo que hay Ok Ahorita vamos a investigar eso Tengo miedo Tengo miedo No sé No Imagínense Ok Ya se movió ¿Se está moviendo el punto rojo? Oh ¿Los zombies nadan? No, no me digas eso No Los zombies no nadan No nadan amigos Por eso es que se salen No saben nadar Según yo Según yo no saben nadar Aquí el truco amigos Es darles en la cabeza Así es Para Ay, 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 ay Para no gastar tantas balas Así como yo Más o menos No gastar tantos como yo Porque la verdad A veces creo que si gastas Un montón de balas Ahora sí ha llegado el momento Vamos a ver De qué se trata esto Ok Esto Esto es nuevo Esto no estaba aquí Esto parece como una fábrica Está súper extraño No No puede ser Los zombies me tiran de la moto Me están bajando de la moto Eso no es posible Eso no existía Aquí tenemos un carro ¿Cómo se le dice a estos carros? Que puedes entrar al agua también Y al mismo tiempo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? No No Y se está subiendo la compuerta No manches amigos ¿Qué es esto? No sé ¿Qué está pasando? Vean Estas puertas son de concreto No se abren Ahí está Se está abriendo Se está abriendo No 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 Dame un arma Dame un arma buena Ahí está Creo que Esta No 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 Esa Esa ¿Está bien? Ahí está Ahí está ¿Qué está? ¿Qué sucede? ¿Qué? No manches ¿Qué es esto? No le pasa nada Vean Pero tampoco No me hace nada Oh Vean Lo What Vean Los carros Amigos Acá tenemos Más personas No mueren No les pasa nada Vean esto No manches Ok Está Alguien gritando ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto amigos? Tengo miedo Aquí tenemos Otro carrito Vean Esas motos Es como tipo ¿Quién es esta persona? ¿Alguien la ubica? No se muere No manches No sé No sé ¿Qué está sucediendo? La verdad Tengo un poco de miedo Tengo que entrar aquí A ver ¿Qué? ¿Quién eres tú? ¿Quién? A ver amigos A ver Esto Eso no es normal ¿Quién es esta persona? ¿Y por qué no? Oh Ok 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 ¿Qué es eso? No No manches ¿Qué está sucediendo aquí? Ok Les voy a enseñar un poco Le está quitando los dientes Esa persona no tiene dedos No tiene dedos ¿Es en serio? Viene ¿Viene? Torturando Vean Solo Tiene tres dedos Esta persona Aquí tenemos Unas personas colgadas Amigos Esto No es normal Absolutamente Eso no es normal Vamos a subir por aquí Vamos a ver ¿Qué hay? Ah Ok Aquí es como el helipuerto Pero vean Está muy bien organizado Está todo Aquí Tenemos este mini avión Que Como no puedo acabar Con estas personas Pues me llevaré A alguno Que otro vehículo ¿Saben? Ya que está Pero escuchen eso Como gritan ¿Quiénes son ellos amigos? No entiendo Vean esto Todos tienen tres dedos Y no les pasa nada ¿Quiénes son? No lo sé Se murió Se murió ¿Se murió? No manches Ok Ya he descubierto He descubierto Cómo acabar con ellos Vamos a ver Vamos a ver si es cierto Ahí está Ok Con una granada Con una granada Si acabas con ellos Al parecer No Al parecer No Era broma Era broma Era mentira Me están engañando No les pasa nada Ok Si los golpeo Órale 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 No Vamos 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 Está preparando su arma Está preparando su arma No manches No manches No manches Este lado de él No me da No me da No me da Ya se enojó Ya se enojó No manches amigos Déjenme ver si puedo acabar Con esa persona Que está aquí Pero vean esto Calaveras Y todo en la zona Oh Ok ¿Dónde está? ¿Qué acaba De suceder aquí amigos? No soy solamente yo Lo bueno es que todos van a ver este video Y no me estoy volviendo loco Pero ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Y creo que ya es todo Creo que ya es todo O por aquí podemos Oh sí Vean Aquí podemos bajar Y entrar a otra zona Está muy bueno este lugar Pero lo malo es que esta gente no muere Y vean Tienen un montón de carros Anti-zombies Oh Ok Vean esto Es más Esperen Dejen que cambie un poco esto Para que se vea un poco mejor Ahí está amigos Ya lo cambié Ya se ve un poco mejor Porque con la lluvia No se veía absolutamente nada Vean la cantidad De autos Para acabar con zombies Aquí Wow Está increíble Creo que tendré que venir Poco a poco Y conseguir nuevos vehículos No les pasa nada ¿Quiénes son? Si alguien sabe Por favor Déjenme en los comentarios Esta gente Es invisible Pero tiene muy buenas cosas No Nadie se muere Nadie se muere Aquí negativo Oh Puede que ya sean zombies No 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 sé No sé No sé No sé No sé No sé qué está pasando aquí Amigos La verdad Tengo miedo Tengo miedo Si está muerta Miren Ya está en color Así como blanco Amigos Entonces me puedo llevar Diversos carros Vean Este tiene un puño aquí Literal Es un puño No manches Wow Está chido Está bastante chido Es más Me lo voy a llevar Me lo voy a llevar Para probarlo Vean esto El motor acá Súper genial Y todo No inventes Oh Es veloz Es veloz Vamos a ver si con esto No Oh Es como una Vean la onda de expansión Que hace ahí Vamos a ver si podemos Cambiarle de Arma No No le pasa nada No te pasa nada carnal Ahí te va Oh Vámonos No que no te pasaba nada Y ahorita se levanta Se levantó No manches esto Esto es un misterio Cuidado Cuidado con el agua Cuidado con el agua Vamos a aventarlo Vamos a aventarlo hasta el agua amigos A ver si sabe nadar Espero no perder la camioneta Espero no perder la camioneta Oh Ya se enojó Ya se enojó Ya se enojó Vámonos Vámonos con nuestra súper camioneta Con un puño en frente No Inventen Está súper genial Está súper graciosa Vean Vean esto No manches No me lo esperaba La verdad No me lo esperaba esto Wow Está bastante genial Ese lugar Lo bueno es que se va a quedar ahí Podemos venir a recoger Diferentes autos En diferentes días Excelente amigos Ya no vamos a estar peleando Por autos Por conseguir autos A ver Ahora si Aquí está el punto rojo Vamos a ver de que se trataba Mediwitter Mediwitter Pero ya no hay nadie Ok No necesito su auto Sus municiones No creo poder agarrarlas Porque lleva tiempo ahí Wow amigos Estuvo súper increíble Esto la verdad No me lo esperaba No sabía que iba a ser Algo así Donde la gente No moría Tenía vehículos Anti-zombies Bastante geniales Oh Salió volando Salió una volando Ay no 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 Vamos a explotarlo Ahí está Oh vean como se levanta Para no Oh no manches Para no recibir el impacto De la granada Expansiva Si es cierto Es una bomba expansiva Ok ok Pum Vean como la levanta No manches Si puedes hacer caballito Vean Caballito en 3 2 1 Vámonos Perfecto Vamos a acabar con esas personas A ver si podemos ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? ¿Un equipo nuevo? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Están llegando militares Nuevos al juego Amigos Hay que voltearlos Hay que voltearlos O nos volteamos nosotros O se voltean ellos Oh No inventen Esto está súper increíble Vamos Vámonos Vámonos Está chido Está chido esto Pelea 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 No me voy a tener que bajar Me voy a tener que bajar de aquí amigos Porque tengo que acabar con esas personas Me cubro con mi auto blindado Me imagino que sí está blindado Y ahora Ha llegado el momento Ha llegado el momento No manches Está tirando gasolina ¿Qué? ¿Qué vean eso? Está tirando gasolina No creo que le pase nada Espero que no vaya a pasar nada Para acabar con esto Bueno no Esto va a tardar días en acabarse La plaga Pero vamos a ir a acabar con los Mayweather Que estoy viendo por aquí amigos Ya Vamos llegando Vamos llegando En esta súper camioneta Que está aventando combustible Por cierto Pero me gustan las bombas expansivas ¿Cómo hacen esto? Vean aquí La táctica La maniobra Que voy a utilizar Para acabar con ellos Tenemos el camión ¿Qué le pasó al camión? ¿Por qué está afuera? ¿Por qué? Es muy buena pregunta ¿Por qué está el camión afuera? Vean Son como solo Expansivas No hacen literalmente No explotan ¡Oh! Vean eso Está chido No explota la persona No explotan Ok Me cubro Me cubro Mi misma Súper llanta ¡No! 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 El chaleco ¡El chaleco! ¡Vamos! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Sube! ¡Corre! ¡Corre! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Queda uno ¡Queda uno! Ahí está Lo tenemos ¡No! 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 ¡El zombie! ¡No baches! ¡Me asusté! ¡Bien feo! Tenemos la caja ¡Corre! 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 Ahí está Perfecto ¡Siete ítems! Así es esto amigos Y pues nada Hasta aquí este video Recuerda que si quieres más videos de zombies Pues deja un gran like amigo Deja un comentario ¿Qué te pareció este video? Compártelo en todas sus redes sociales De verdad me apoyaría bastante Y pues si quieres más videos así Deja un gran like Y pues ahora sí ¡Nos vemos! ¡Hasta un próximo video! ¡Gracias! I like Y like 淹 e Y ya Y Y Y Y Y Y Y i